La opinión mía con respecto al aumento de contagios en el hospital de García Rodira está elevándose, está aumentando. Estamos llegando a una capacidad del 95% de ocupación en nuestro hospital. El llamado de atención es para todos los alcaldes de la provincia, que tomen medidas drásticas, que nos ayuden, porque el único centro hospitalario de estos municipios de la provincia de García Rodira es el hospital regional de García Rodira. Llegará el momento, Dios no quiera, no tengamos una capacidad instalada para poder solventar esta patología respiratoria. Es un momento crítico, fue un año que pasó crítico, pero pedimos el apoyo del comercio para que intensifique los protocolos de prevención de esta enfermedad. La importancia, la complejidad que estamos viviendo cada uno en nuestras familias, pero les pido el favor y les ruego, el hospital está llegando a la capacidad del 95%. Nuestro personal se está agotando, estamos haciendo turnos de 36 horas. La capacitadista, la de la unidad de cuidado intensivo, está llegando a su límite. El llamado de atención, por favor utilicemos tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social. Y compañeros alcaldes de los demás municipios, aumenten sus medidas drásticas de confinamiento, que es lo único que ha demostrado disminuir la curva de contagio. ¡Gracias!